Con la imponente vista hacia el volcán de Izalco, el también llamado Faro del Pacífico, el aire puro y el clima perfecto del Cerro Verde, le apuestan a enamorar a los turistas para cuando estén terminados los trabajos del Hotel de Montaña en el Cerro Verde. Algunos, sin importar cuánto podría costar una habitación por noche, esperan con ansias desde ya la inauguración de las obras. Es excelente, porque uno ya se puede quedar, se puede hospedar, y el clima es riquísimo, invita. Hemos viajado hoy para venir a conocer este bello. ¿Y qué les ha parecido? Es muy bonito, el clima agradable. Y se ve que está bien bonito, bien amplio, y si hoy que ya está remodelado vamos a venir más seguido a visitarlo. La primera etapa de la remodelación y construcción se terminó en 2017 y la segunda, con un 95% de avance, está por concluir. Son 10 habitaciones con todas las comodidades. Estamos cerrando la segunda etapa, un poco más del 95% de avance. Habremos cerrado una inversión de un poco más de 2 millones de dólares. La proyección para una tercera fase arranca en octubre, dicen las autoridades. Esta tercera fase va a empezar en octubre de este año, el cual va a consistir en las áreas del Lodzba, donde están las icónicas tres chimeneas, incluye también el mirador principal hacia el volcán de Izalco. Pero ¿quién administrará este proyecto? El gobierno le apuesta a un asocio público privado. Una alianza que nos permita que un buen operador que sepa exactamente cómo promocionar, cómo administrar y cómo darle sostenibilidad a un lugar como este, pueda generarnos las condiciones para darle los mejores servicios a las familias. Las proyecciones para el Ministerio de Turismo contemplan que para marzo de 2019, los trabajos de las tres fases estarán concluidos, a la espera de poner fecha para comenzar a operar el remodelado y ampliado hotel de montaña en el Cerro Verde. Para Tele2, Raquel Herrera.